Yo no solamente espero, sino que deseo que una vez que se encuentra la vacuna y la curación del virus, pueda ser las cosas como antes. O sea, los seres humanos llevan pasando guerras y plagas y también descubrimientos estupendos durante toda su historia. En los seres humanos somos lo que somos, tenemos unas partes buenas, unas partes malas, y a mí me parece muy bien que sea así. O sea, no tengo ningún interés en cambiar los seres humanos y sobre todo no tengo interés en que todos los seres humanos tengamos que parecernos a lo que quieren cuatro o cinco predicadores que dicen que el hombre debe ser así o debe ser asado. Dejemos a la gente que sea como mejor pueda ser, racionalmente, educadamente, pero sobre todo lo que no puede ser es que seamos compatibles con un virus que nos mata. Entonces lo que hay que hacer es acabar con el virus y después libertad para cada cual sea como le dé la gana, o sea, como debía haber ahora.